hola hermanos hoy viernes estamos a seis semanas de la transmisión de seis horas en vivo donde os voy a demostrar con toda clase de pruebas que estamos capacitados para colapsar financieramente al régimen para tumbarles con respaldo legal para recuperar toda la fortuna robada al pueblo y para disponer toda esa fortuna más todo lo que nos está llegando en compromisos para la reconstrucción de cuba necesitáis ver las pruebas lo comprendo habéis muchos apostado vuestra confianza en mí sin verlo pero habéis intuido mi sinceridad y yo no podía poner nada en riesgo nada podía hacer peligrar porque algunos me exigieran mostrar lo que no debía mostrar aún pero estamos a seis semanas a seis semanas de verlo todo seis semanas después de más de seis décadas ahí vamos a ver todo lo que vamos a lograr en base a que venimos asegurando que lo vamos a lograr en qué consisten todos los respaldos judiciales cómo vamos a invertir utilizar toda esa fortuna recuperada quiénes somos con quién contamos para qué contamos cómo lo queremos hacer y una cosa muy lamentable pero importante esencial porque con algunos no podemos contar no es porque que seamos exclusivistas sino porque sabemos y también lo vamos a demostrar ese día que hay agentes castristas que a muchos de vosotros os parecen valientes patriotas pero no nos podemos mezclar con agentes encubiertos vamos a ver lo que está ocurriendo en estos meses que es los últimos tiempos de una noche muy larga porque yo llevo años generando todo lo que ahora ya está llegando a su fin pero el boom mediático ha sobrevenido en estos últimos meses de una forma espectacular mucho más de la que esperábamos y fijaros una cosa lo importante no es lo que se ve en las redes lo importante es lo que estoy viendo detrás de las redes sabéis que cuba es un país con difícil utilización de la internet y aunque la penetración va aumentando el coste es disparatado de forma que si nosotros nos dirigiésemos a un pueblo en noruega o en francia o en canadá tendríamos millones de seguidores si nosotros nos dirigiésemos sólo a un pueblo en florida tendríamos cientos de miles de seguidores pero nosotros nos dirigimos fundamentalmente a un pueblo que vive en la isla con unos costes de conexión disparatados unas dificultades para conectarse y mantenerlo dificilísimas y además con el riesgo añadido de que no es fácil compartir lo que digo porque es frontal contra el régimen y ese régimen es muy cobarde y muy vengativo aún así los números son espectaculares pero ocurre una cosa está ocurriendo una cosa que es la esperanza que os lo digo con sinceridad os lo digo porque me pasa en la soledad de mi trabajo cuando dejo al equipo cuando me concentro en mí mismo cuando tomo conciencia de lo que estamos haciendo de lo cerca que estamos para lograrlo de lo próximo que estoy a cumplir el compromiso que adquirí con mi hija cuando este régimen hizo perder a su mamá cuando estoy en esos tiempos me sobreviene una mezcla de sentimientos de inquietud porque ya estamos ya nada nos puede parar es imposible que nos paren dentro de seis semanas voy a tener encima de la mesa todo para demostraros que todo es posible que todo es real que el futuro llega que el futuro es esplendoroso que somos un equipo fortísimo que contamos con miles de vosotros que lo importante es el pueblo y me entra inquietud me entra nerviosismo me entra impaciencia de verdad de verdad de verdad que ha habido momentos en los que me ha preocupado decir pero de verdad que los agentes infiltrados castristas van a conseguir su objetivo de penetrar las mentes de personas que tienen influencia y van a alejarme del pueblo al que quiero llegar porque es con el que quiero compartir la grandeza de los tiempos que nos esperan pues no afortunadamente los agentes castristas aún repitiendo blasfemias y difamaciones y mentiras no lo han logrado y ahora ya dentro de seis semanas podré explicar quién es cada uno de ellos hemos vencido ya solamente es cuestión de tiempo de muy poco tiempo pero ya hemos vencido nosotros las cosas jurídicas que teníamos que hacer muchos están diciendo anda no aparece el censo de abogados de no sé qué a ver a ver un pequeño adelantito del 4 de junio si yo te dejo que tú entrando en google descubras nuestra operativa y desde ahí tienes hilos que pueden poner en riesgo desde mi hija hasta compañeros qué clase de responsabilidad manejo yo si no quiero que uno de los mayores servicios de contra inteligencia y de inteligencia puedan descubrir determinadas cosas crees tú que voy a dejar que las descubras el 4 de junio no es que vaya a descubrir o a dejar en ridículo a los menos amueblados en sus cerebros esos no me preocupan lo importante es que muchos vienen maliciosamente manejados por tipos que a su vez son maliciosamente manejados por agentes castristas que a su vez son maliciosamente manejados por los criminales de la mafia fijaros eso sí que es peligroso pero ya toda esa combinación de elementos no tiene ninguna capacidad contra mí de hecho siempre he dicho el régimen no puede hacer nada contra mí porque el régimen sabe que lo que digo es verdad y todos los que han amenazado con demandarme del régimen y de fuera del régimen no lo hacen porque porque temen que puedo ser letal sabiendo más de lo que ellos pueden saber que yo sé mirad amigos hay dos cosas que os quiero decir con rapidez porque solamente me quedan siete minutos me doy cuenta de hasta dónde estamos llegando con el pueblo cubano ese pueblo cubano al que vamos a liberar y ese pueblo cubano con el que me voy a rodear para ser feliz el resto de mi vida donde quiero estar y en las condiciones que quiero estar que es en libertad en dignidad y con mi pueblo con mi pueblo del que sólo soy uno más la vida me ha dado las oportunidades y la determinación para lograr algo que quizá en otras circunstancias otros hubieran hecho mejor es lo de menos el caso es que lo vamos a lograr mirad cuando hemos pedido gente para los equipos de reconstrucción tenemos miles y miles y miles y miles de personas que nos han dado una de las cosas que pedíamos que era su dirección de correo nauta bueno nosotros pedíamos la dirección de correo y nos mandaban nauta nos están llegando miles de personas que están arriesgando porque su esperanza es mayor que su miedo miles de correos nauta para que el día 7 de junio cuando hemos dicho nos pongamos en contacto para iniciar la reconstrucción y tengo miles y miles de personas de hecho estamos trabajando mucho en ello que quieren repatriarse inmediatamente en el mismo mes de agosto ya quieren repatriarse para sumarse a los equipos de reconstrucción y independientemente de los salarios porque todo el mundo va a tener salario van a hacer un trabajo y obviamente va a ser un trabajo remunerado y además bien remunerado para que llegan con dignidad estamos buscando incluso las posibilidades transitorias de alojamientos de habitabilidad del inmenso número de personas que se quieren repatriar que perdieron sus casas o que les quitaron sus casas pero que quieren que volver inmediatamente a cuba para sumarse a los equipos y estamos pensando cómo buscar mecanismos transitorios de habitabilidad estamos trabajando muy en serio ya en este futuro inmediato que se nos aproxima les hemos quitado toda la fortuna robada nos están llegando miles y miles de millones de empresas y de sociedades que quieren sumarse a la reconstrucción estamos hablando ya de 300 mil millones de dólares va a ser una locura y vamos a tener el control judicial para hacerlo y hay otra cosa importantísima y en esto quiero invertir estos últimos minutos del vídeo mirad algunos me dicen a pero lo vais a lograr así de fácil por dios si supiese esos que dicen esas cosas los años que llevamos trabajando y haciendo que que ya lo contaré a partir del 4 de junio 4 de junio va a estar 6 horas pero después voy a estar muchas más horas explicando todo lo que hay que explicar así de fácil dios mío así de fácil pero eso es también y perdonadme con todo el amor que os tengo es un poco culpa vuestra si compartís más si compartís más la gente escucha más porque hay mucha gente que opina con un vídeo pero no con todos no con todos entonces tienen la información muy pequeñita y a lo mejor claro tiene lógica que a sólo con eso ya vas a tumbar no sólo con eso no sólo con todo lo que se ha dicho con todo lo que se ha hecho con los años que llevamos trabajando con lo que voy a exponer con las pruebas que voy a demostrar pero también con lo que vengo diciendo y por eso siempre he pedido si me quieres apoyar ahora mismo después hablaremos de la reconstrucción a partir del 7 de junio la transmisión es el 4 que es un viernes y la atrás y empezamos a contactar el día 7 de junio el lunes eso será para la reconstrucción pero ahora es la difusión difundir compartir para que no me venga la gente pensando así tú vives de sueños así de fácil así de fácil esto que has escuchado esto que has escuchado porque yo no puedo repetir todos los días siempre todo 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 es la suma de los capítulos de lo que vamos diciendo en cada uno de los vídeos ya más de 70 y publicaciones antes de los vídeos cientos y pero vamos a ver lo importante la palabra clave de lo que va a ocurrir para estos que dicen así de fácil la palabra clave es colapso nosotros tenemos una estrategia clarísima que hemos repetido mil veces que es colapsar financieramente al sistema para eso ha habido que hacer un trabajo descomunal y larguísimo no teníais ni la menor idea de mi existencia la mayoría de vosotros cuando yo trabajaba 28 horas al día ya sé que el día tiene 24 que eso es una metáfora porque estáis en todo ha dicho 28 24 bueno el colapso y para eso había que investigar para eso había que pleitear y para eso había que hacer todo lo que voy a demostrar que se ha hecho y para eso había que lograr en los tribunales todos los documentos que os voy a presentar el día 4 de junio de acuerdo pero el colapso el colapso significa que destruimos el sistema que lo dejamos sin ninguna posibilidad ponte tú pensando en ti mismo yo aquí te colapso y quiero decir que te quito todo tu dinero todas tus tarjetas toda tu capacidad de pedir dinero toda tu credibilidad para que nadie te preste en los bancos no te van a dar nada si se lo pides a un amigo se va a cruzar de acena para no verte es decir se terminó se terminó que va a ocurrir con el colapso vamos a explicarle al mundo que el régimen tenía el dinero pero lo tenía escondido para vivir como millonarios el resto de su vida ellos y sus herederos y sus familiares y no pagaban porque no les daba la gana esto es lo que va a demostrar a quedar demostrado el 4 de junio y esto lo van a ver las naciones acreedoras nosotros vamos a pagar las deudas contraídas nosotros lo que vamos a hacer va a ser renegociar deudas contraídas por esta mafia y convertirlas en colaboración para generar riqueza suficiente y sobre la riqueza creada a partir del apoyo que vamos a pedir de esos países que vamos a convertir de acreedores a colaboradores vamos a generar un país tan próspero y tan rico que les dejará sin ningún tipo de intranquilidad a ninguno de esos países pero también lo va a ver el pueblo que ha sido engañado engañado esa pobreza no es porque las circunstancias hayan llevado a que no 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 es simplemente es que te han quitado el dinero te han quitado el dinero el dinero que era para ti lo han escondido para ellos así de fácil lo vais a ver os lo voy a demostrar y lo último es que lo van a ver los esbirros los esbirros los lacayos van a decir habéis sido marionetas de tipos que os estaban robando también a vosotros que sois pueblo un abrazo